Ahora en agosto tenemos, ahora en Índigo, el salón Índigo los espera a la cabaña del porvenir con un remate super grande el viernes 16 de agosto con 80 toros y 150 vacas preñadas. Así que bueno, nosotros vamos a estar ahí firme con cabañas del porvenir haciéndoles el servicio de catering como están acostumbrados, nuestro servicio es super completo. Y bueno, en septiembre ya estamos con todos los preparativos para la exposición rural que es la semana del 11 de septiembre. Nosotros vamos a estar con un kiosco para la gente que ande paseando por el predio. Acá el restaurante con toda la gente trabajando, estamos esperando mucho público, así que nos estamos preparando para ampliar el área de servicio, para que la gente esté más cómoda. Los invitamos a que vengan acá durante esa jornada a almorzar, a merendar, a desayunar porque tenemos un buen equipo y muy buenas propuestas. Así que a full septiembre. Los lunes con lo que es el comedor, acompañando la empresa Consignaciones con nuestros servicios de catering, buffet y bar. Y bueno, también los invitamos a todos los empresarios que ya empiecen a pensar en la fiesta de fin de año. Tenemos muy buenas propuestas para lo que van a ser las despedidas de año. Así que empresarios, gente que quieran hacer despedidas en grupo, los esperamos. Y obviamente a las familias también para lo que es las fiestas y festejos y agasajos familiares. ¡Gracias!